Este tema de la desaparición del concepto de la familia tipo monoparental, digamos, y los cimbronazos desde, bueno, las familias constituidas por gente del mismo género o las ensambladas, los han puesto a ustedes en una arena movediza, se podría decir, o navegando. Mira, vos has utilizado un término que yo siempre lo digo en charlas y demás, que es esto de estar sobre arenas movedizas. Hoy en día esta inflación de derechos, de tantos tratados, etcétera, ha sido importantísima porque socialmente ha empoderado a la ciudadanía, hay colectivos que han sido históricamente oprimidos o históricamente invisibilizados que hoy tienen sus derechos, pero esa inflación de derechos también nos ha corrido y a veces caemos en algo que se llama inseguridad jurídica. ¿Hasta qué punto no somos los jueces los que estamos legislando? Y ahí hay como una cuestión institucional que también se pone en jaque, si yo frente al caso concreto puedo sancionar acorde a, bueno, hacer un traje de neopren y no un traje rígido, pero eso, genera una inseguridad jurídica, depende del juez que me toque, el juez ideológico. Y en materia de diversidad, volviendo a la primera parte de la pregunta, creo que la ley ícono ha sido la ley de matrimonio igualitario en el 2010 y la ley de divorcio en el año 87. Esa ley ya marcó que la familia era, el matrimonio era disoluble, no indisoluble como se pregonaba antes y que podíamos volvernos a casar y ahí estaban los tuyos, los míos, los nuestros y aparecía esto de la familia ensamblada. Y la década de los 90 nos marcó, digamos, la crisis con las jefas y jefes de hogar, la familia monoparental, monomarental. Y también un fenómeno más nuevo y más contemporáneo son las maternidades por opción que acuden a las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces una mujer que no tiene pareja y dice, yo congelé óvulos, voy a llevar adelante mi proyecto de maternidad. O un varón que dice, yo soy soltero, pero voy a gestar un vientre de otra mujer para tener mi hijo biológico. Entonces estas nuevas realidades familiares también nos van marcando un poquito la cancha y vemos que estamos en terrenos que no es tan rígido o tan simple como en el anterior sistema. ¿Vos sabés que entre el blanco y negro yo veo un montón de escalas de grises? Totalmente, yo también lo digo. La diversidad hoy viene a ser la regla. Si hay algo que nos hace homogéneos e iguales es que somos todos distintos. Y la diferencia hoy es palmaria, hay muchísimos convenios y muchísimos acuerdos en las relaciones familiares, pero subsiste la familia tradicional. Todavía hay parejas que pueden mantenerse y sostenerse sin rupturas, lo cual también es interesante porque es un modelo que se sigue eligiendo.